Como vemos, es una verdadera historia de saqueo a los trabajadores jubilados y en actividad. Porque el gobierno nos ve como una variable de ajuste para que le cierren los números. Para profundizar un poco más sobre el significado de esta nueva reforma, vamos a conversar con un verdadero especialista, un defensor incansable de los derechos de los adultos mayores. Vamos a hablar con Eugenio Semino. Él es defensor de la tercera edad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, director de la Asociación Civil Años, y además es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría. Hola Eugenio, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? El agradecido soy yo. Un placer estar con nosotros. No, muchas gracias. Estamos en un contexto, como ha sido el de la pandemia, que ha golpeado muy fuerte, fundamentalmente, a los adultos mayores. En una entrevista que diste hace poco, decías que el 80% de las muertes que hemos tenido que lamentar han sido de adultos mayores. Y bueno, y en estas semanas vuelve a entrar en escena otro golpe a las y los jubilados. Yo me acuerdo cuando el gobierno decía que entre los bancos y los jubilados elegía a los jubilados, medio que quedó en discurso nomás. Bueno, ¿podés ayudar a hacer memoria sobre las últimas modificaciones que ha tenido el sistema previsional en nuestro país, la de 2017 durante el gobierno de Macri, el año pasado, y bueno, y ahora, ¿qué significa esta nueva modificación? Mirá, en términos de modificaciones, cambios, los hubo muchísimo. No solo en los últimos tres años, sino, te diría, en los últimos más de 30 años. Y algunas cosas se han ido modificando radicalmente. Fuimos un día a un sistema de capitalización, otro día volvimos al sistema de reparto. Las leyes que hoy rigen al sistema de reparto son las que regían el sistema de capitalización. Ahora, más allá de toda esta historia, y ahora vamos a los tres últimos años, lo otro es pretérito, sobre todo para los más jóvenes, lo que ha pasado es que cada vez se fue degradando más la situación del jubilado, la jubilada, la pensionada, el pensionado, el adulto mayor en Argentina. Y esto es lo más grave. Pareciera ser que la única política de Estado constante en Argentina es esa degradación, esa exclusión del adulto mayor. En los últimos tres años, para partir de diciembre del 2017, en ese momento, que fue una sesión del Parlamento muy conflictiva, donde hubo mucho más jubilato que ideas, ocurrió algo muy similar a lo que ahora vamos a contar de este momento. En aquella situación se cambió la fórmula de movilidad, de actualización, entre comillas, de los saberes jubilatorios, y ¿qué pasó? Con esa modificación, con ese cambio de ley, se les robó a los jubilados el reajuste de un trimestre, seis puntos. Esto no lo digo yo, lo ha dicho ya la Cámara Nacional Federal de la Seguridad Social, en muchos casos. Y esos casos ya están en la Corte, tienen dictamen del procurador de la Corte, el doctor Víctor Abramovich, para que el Estado le devuelva esos seis puntos mal descontados a los jubilados. ¿Qué pasó a posteriori? En 2018 y 2019 perdieron los jubilados 20 puntos en relación de su poder adquisitivo con la inflación. Tampoco lo digo yo, ¿eh? Esto lo decía el entonces candidato a presidente, perdón, actual presidente de la Nación, que decía, esto no viene a supa, lo soluciono fácilmente. Vendo las delictas y con eso pagó los 20 puntos. Ahora, ¿qué pasó en diciembre cuando cambió la administración? No solo que no se vendieron las delictas y que los argentinos seguimos pagando los intereses de las letras, sino que se decretó una emergencia previsional que debe aclararse, nada tiene que ver con la pandemia, porque recién el murciélago llegaba a China. lo que hizo es que ahora que en el primer semestre iban a recuperar algo de lo que habían perdido con la administración anterior, no ocurrió. ¿Por qué? Porque los reajustes se dieron discrecionalmente en marzo, junio y septiembre por parte de un decreto del Ejecutivo. Todo esto que te cuento está cuestionado. Nosotros hicimos un amparo colectivo, me patrocinaron los doctores Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, y Adrián Trócoli, y llegamos con ese amparo colectivo a la Corte por vía del persaldo el 18 de marzo. Ahí la Corte, que en realidad atiende más los problemas del sistema político que lo de los ciudadanos, digo esto por simple lectura de diario, no me dedico a la política, simple, la verdad que tampoco me erotiza, es bastante aburrida en Argentina, disfruten sus propias cosas. Pero lo cierto es que en el cuarto reajuste que correspondía conforme ley, que es diciembre, apareció un reajuste del 5%, que varios jóvenes funcionarios y funcionarias lo anunciaron con mucha alegría. Claro, el 5% seguramente en los sueldos de ellos, que ganan 30, 40 mínimas, es significativo. Ahora vamos a lo que representa ese 5%, por ejemplo, para 4 millones de jubilados, que cubran 18.000 pesos, es decir, 900 pesos, 30 pesos por día. Y el resto, los 2 millones restantes, que cobran una media de 26.000 pesos, es un poquito más. Pero ni un caso, ni otro, llegan a cubrir lo que es mínimamente su canasta de necesidades básicas. Nosotros la calculamos desde hace más de una década. Esa canasta, con gastos de vivienda, para la vida del adulto mayor en grandes ciudades, nosotros medimos, Ciudad de Buenos Aires, Polo Urbano, Córdoba, Rosario, Mendoza. No es caprichoso, sino es donde más población añosa hay en esas áreas. Y bueno, la última medición, te decía, nos da 49.000 pesos. Contrapecemos esos 49.000 pesos con la media de 26.000, o la mínima, que no llega a 20.000. Bueno, ahí tenemos un problema, y un problema, vos mencionabas, la pandemia. Todo esto se da en un escenario, tal cual lo señalabas, el 80% de los fallecidos son adultos mayores, de los casi 40.000 fallecidos que tiene Argentina. de quienes se recuperaron, que pudieron salir de la etapa aguda del COVID, pero que fueron afectados por enfermedad, hoy tienen muchas secuelas, comorbilidades, tienen necesidad de rehabilitación, y eso requiere de recursos, porque el sistema no se lo está proveyendo, el sistema público, y obviamente las familias, que es el otro dato, que podían ayudar al adulto mayor antes de la pandemia, hoy vieron disminuido su ingreso, muy notablemente, y está ocurriendo algo que llama mucho la atención. Es una metáfora que yo utilicé hace mucho en uno de mis libros, que es la cultura esquimal, en el siglo XXI, y en el medio de una civilización que se supone esta incursa argentina. En el iglú, cuando merma la cantidad de comida, quien se va desplazando el iglú es el viejo, para que puedan subsistir el resto de quienes componen esa familia, esa pequeña sociedad. Se llama en esa cultura el irse al polo. El viejo que ya tiene los clientes gastados de mascar el pescado seco y que no tiene, no puede salir a pescar, no puede colaborar a esa economía familiar, se va solo a morir, se va al polo. Y pareciera ser que en Argentina, después de tantos años, siglos, y de tanta civilización de por medio, estamos en esa estancia tan primaria de la concepción social. Por eso, el 5% ya parecía nada, como decíamos, es más, en la comisión bicameral, que los senadores, los diputados, tuvieron la amabilidad irresponsable de invitarme, yo les decía que discutir la fórmula era algo así como discutir el sexo de los ángeles, porque en realidad ninguna fórmula sirve si no se recompone el haber. en esta historia pequeña de estos tres años que les contaba, perdieron seis puntos en diciembre, decíamos el 17, 20 puntos en 18 y 19 y 15 puntos más entre 10 y 15, según las categorías, van a estar perdiendo este año. 40 puntos. Si no vemos cómo recomponer esos 40 puntos, vamos a estar discutiendo los 30 pesos de un alfajor. Entonces, me parece que esto es previo a debatir la movilidad. Y al margen de esto, hasta este momento había plata en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad que todos los gobiernos lo fueron utilizando para sí, no para los jubilados. Y lo que quedaba, que son 20.000 millones de dólares en bonos, en pesos, están siendo utilizados para bajar el dólar club paralelo, como quieran llamarlo, y no para los jubilados. Por lo cual, me parece que el gran debate en Argentina es ese, es cómo financiar el sistema y no cómo seguir administrando la miseria y cómo seguir excluyendo a los adultos mayores del esquema social. ¿Cierto? Tal cual. Eugenio, ahora, bueno, en el país, como marco también de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se puede hacer la lectura de este nuevo ataque a los jubilados, pero vemos que hay reformas previsionales a nivel mundial. ¿Vos creés que es una política a nivel mundial de ir contra los haberes previsionales, contra los adultos mayores? Mira, el envejecimiento ha sido un problema de la sociedad moderna. Ahora, está bastante superado en muchas partes del mundo y me tocó, yo doy clase en algunas universidades de Europa, me tocó participar en los debates sobre qué hacer con las instituciones. Y acá tenemos la gran alternativa y el gran primitivismo del pensamiento político argentino. El pensamiento político argentino dice no sobra gente, es decir, el jubilado está de más, el adulto mayor está de más, es una carga para el Estado. Ahora, vos fijate la contradicción, la biología hoy a los 65 años nos ofrece 20 años más de vida plena, por lo cual ese pensamiento es del siglo XIX cuando uno tenía la edad de su cartería. ¿Qué se hizo en el mundo? Exactamente lo contrario que se hace acá. Dijeron, bueno, tenemos gente que va a vivir 20, 25 años más, que va a salir del trabajo activo, ¿qué dispone de tiempo? ¿Para qué sirve el tiempo? Para producir y consumir. ¿Y qué los han convertido? En fenomenales sujetos de consumo. Para hacer esto hay que ponerle plata en el bolsillo y saludos en el cuerpo. Y así vimos como, por ejemplo, toda la comparación de las monedas al euro la hicieron los adultos mayores consumiendo. Ahora, ¿por qué acá no se hace Latinoamérica? porque en realidad los sistemas políticos no se nutren de los mercados internos en términos de su desarrollo, producción y consumo, sino que quedaron mucho más atados, sobre todo a partir de los 90, a lo que son servicios, lo que tiene que ver con inclusive el negocio de la enfermedad. Es decir, acá siempre se piensa, por ejemplo, por eso le ofrecen el lugar de plata que le corresponde porque no es un subsidio a la fundación, la pagamos por anticipado durante 30 años, le ofrecen medicamentos en lugar de plata para autovalerse, porque se cree que es un simplemente gasto para el Estado a partir de la enfermedad. Y esto está muy relacionado también con que la industria del medicamento de más financia a las campañas sectorales. Pero en síntesis, ¿qué tenemos que debatir o qué debiéramos estar tratando de ver los argentinos? Es cómo hacer para financiar el sistema, no matar a los que hicieron el sistema y pusieron la plata. Y esto en los países ¿qué se hizo? Por ejemplo, acá tenemos un 40% de trabajo negro que pone cero en el sistema. Por lo cual, es responsabilidad del Estado cómo ir bajando la informalidad laboral. Acá sigue creciendo. Tema 2, de la otra mitad del financiamiento que son impuestos, el que más plata pone es el IVA, que es el más regresivo de los impuestos. ¿Qué se han hecho en otros países? Se reemplazaron impuestos al consumo por rentas. En los países escandinavos aportó muchísimo la renta minera, la renta petrolera, bueno, acá la renta minera, petrolera, financiera, pone cero en ese sistema. Y sí pone el IVA, que pone el 11% mensual. Y fíjate la gran contradicción. El más regresivo de los impuestos, el que más afecta a los pobres, es el que más plata pone. ¿Cómo vamos a tener un sistema funcionando donde los pobres bancan a los pobres justos? Esto es lo que hay que hacer. Totalmente. Bueno, Eugenio, porque en realidad la última pregunta iba en ese sentido. ¿Cuáles son las propuestas para llevar adelante, para cambiar esta situación? No sé si querés agregar algo más. Algo para ustedes, para los más jóvenes. Los viejos, cuando nos morimos, no pasa nada. No se muere nada en particular, más que un pedazo de la historia. La historia es un collage de muchas historias de vida. Y esas historias de vida son los que componen una traslación, una polía de transmisión intergeneracional para que los jóvenes generen proyectos. Es decir, somos el espejo que adelanta. Cuando el joven, en ese espejo que adelanta, ve exclusión, ve enfermedad, ve asexualidad, ve negación del deseo, no quiere llegar. La falta de proyectos tiene que ver con la falta del deseo de llegar a ver una imagen negativa a la cual no quiere arribar. Por eso, lo que hoy genera este fenómeno de exclusión es mucho más grave, importante, que el 5%, que la economía. Es el destino de nuestra sociedad. Lo que yo estoy arribando es a que hay un gran miedo al envejecimiento. Nosotros lo llamamos erasco pero en realidad tiene que ver con ese espejo. Preguntá alrededor tuyo, vas a ver que en Argentina no existen los viejos. Nadie se considera tan. Es más, vas a un centro de jubilados y alguien te va a decir los viejos de la mesa de enfrente. El que te lo dice por ahí tiene 90 años. Lo tomamos. Bueno, Eugenio, agradecerte y bueno, y el compromiso porque como vos decías recién también es algo de los más jóvenes que es la pelea por quienes hoy lo están padeciendo pero también es por nuestro futuro para en algún momento lograr vivir dignamente y aprovechar el tiempo libre que es por lo que también se trabaja toda la vida. Te quiero agradecer estos minutos. Eso es muy amable. Gracias. Muchas gracias, Eugenio. Un abrazo. Queda claro que estamos ante un nuevo ataque a las y los jubilados para cumplir con el Fondo y los acreedores internacionales. Hace tres años cuando Macri metió su reforma cientos de miles nos movilizamos al Congreso y en todo el país en dos jornadas históricas. Hoy casi todas las conducciones políticas y sindicales miran para otro lado pero la necesidad de frenar este ajuste y este nuevo robo al bolsillo de nuestros viejos es tan necesario como entonces. Por eso desde el MST y en conjunto del Frente de Izquierda Unidad nos ponemos a la cabeza de enfrentar estas medidas. Por eso ayer participamos de la audiencia pública junto a distintas organizaciones para denunciar y también para plantear otras alternativas como así también estuvimos junto a nuestras compañeras y compañeros de jubiladas de izquierda en el acto que se realizó en Congreso y por supuesto nos preparamos para movilizar con toda nuestra fuerza el día que el gobierno quiera tratar la reforma previsional porque entre los bancos el fondo y nuestros viejos nosotros no tenemos ninguna duda enfrentamos a los gobiernos ajustadores aunque se disfracen de progreso y decimos con claridad con nuestros viejos no